Esta escena, específicamente, me remite a mí, como todas las cosas que hago. Yo trabajo en primera persona. Yo trato de buscar eso, lo que trato de buscar es creerme yo lo que hago. Que no es muy difícil, porque si uno se pone a pensar, lo que muestra este programa y estos programas son, de alguna manera, la vida misma, ¿no? ¿Cómo no? Persona, humano como persona y de última como personaje. Si no entendieron nada, pueden entrar a mi blog, ¿eh? Chau. Estamos en el casamiento de Susy, momento muy importante para nosotras. Hola, otra vez, con vestido de novia. ¿Qué hacemos? Susy estaba muerta hace mucho y yo me daba cuenta todo el tiempo. Era obvio que se iba a casar conmigo. ¿Acepta por esposo, para amarlo y respetarlo en las buenas y en las malas? No, Sergio. ¿De que la muerte lo separe? Bueno, que sí, acepto. Entonces, puede besar a la novia. ¿Esto es todo? ¿Se besan? Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Me gusta cantar y me gusta el programa, me gusta trabajar con mis compañeros de polka. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Me encanta cantar. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? No sé cómo empieza siendo mi personaje. Sé hacia dónde va mi personaje. Que en realidad es lo que buscas un poquito de alegría y de amor con esta mujer que está medio desvalida, pero está re buena. Estamos con el Dani Barone, terminando de darle lo que creo que siempre le damos a las partes que me dan, que tengo la suerte de compartir la biología con la actriz con la que trabajo siempre. El anterior fue con la Alcho y espero que sea con una camarada de esto que es la Toscana, que es un bombón. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de su labrón, que me ha robado todo. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. En general, escucho la parte instrumental, sí, pero lo que más escucho es lo que dicen, ¿no? La voz es lo que más me llega y lo que están contando y lo que están cantando. Tiene que ser lo que necesita la escena que te va a tocar en esa estrofa. ¡Gaby! ¡El ramo, el ramo, Sergio! Y por eso ya se quedan así. No quiere que nadie se case, Susy. Esa es la personalidad de Susy. También me gustaron muchas chicas, estas últimas cuatro. La tira fue una barbaridad. Aparte la vio todo el país. El gordo casero, un fenómeno. Me encantó la actuación del Susy y del gordo. Era muy gracioso, muy lindo, espectacular. Me decía cagá de risa, por favor, es un fenómeno. Mirándote a los ojos, juraría, que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúnteme, pregúnteme, ¿por qué has robado un trozo de mi vida? Soy un ladrón, que me he robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Ella estará esperando para amarlo. Y yo estaré celosa de perderla. Y alégrate, te sienta bien en ese vestido así. Sonríele, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando tu llenada. Perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, 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 pregúntale. Gracias.